Con este vídeo queríamos hacer un balance del trabajo que ha hecho nuestro equipo educativo durante todo el 2018. Quería empezar felicitando a los compañeros y a las compañeras que han realizado durante todo este año este trabajo y que ha tenido tan maravillosos datos. En primer lugar quería poner en valor el presupuesto, 280.000 euros, un 11% más de 2017 y hemos cuadruplicado el presupuesto con respecto al mandato anterior del Partido Popular. En el 2018 hemos llegado a 15.700 cordobeses y cordobesas de todas las edades, desde los más pequeños en el ámbito educativo hasta toda la franja de edad en los barrios, en trabajo con el Consejo de Distritos, con el Consejo del Movimiento Ciudadano y hemos ido trabajando todos los proyectos que hemos desarrollado durante todo el año. Es un trabajo a corto, a medio y a largo plazo donde trabajamos desde la limpieza viaria, la concienciación y la educación que tiene que ver con el reciclado, todo lo que tiene que ver con la adopción de mascotas, cómo funciona nuestro centro de control animal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues muy contentos y muy contentas del trabajo que han venido desarrollando los compañeros y las compañeras durante este 2018 y esperamos mejorarlo en este año que ha entrado 2019.